Salsa Ay, se viene de mi cuerpo Pa' que la gana cana fruto Dame el crema de dimensión Ay, mi amor ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? Esta leche está a tu lado Y granita canastera Y nadie en este mundo Me alejara de tu vera Esta leche está a tu lado Y granita canastera Y nadie en este mundo Me alejara de tu vera Aunque fuera ley y tormenta Aunque no me nace el tiempo Nuestro amor perdurará Y vivirá vida eterna Ay, mi amor Porque la amo Ahí será fuerza Esta leche está a tu lado Y granita canastera Y granita canastera Y nadie en este mundo Me alejara de tu vera Esta leche está a tu lado Y granita canastera Y nadie en este mundo Me alejara de tu vera Y granita canastera Y granita canastera Y granita canastera Me alejara de tu vera Me alejara de tu vera Y granita canastera 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 ¡Gracias!